Voy a preparar unas enchiladas suizas porque se me antojaron. Aquí ya tengo el pollo desmenuzado y cocido que compré en la tiendita. También 3 calabacitas, 6 chiles serranos y 5 tomatillos verdes. En un sartén voy a agregar poquito aceite, yo usé aceite de aguacate, un cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo y solamente agregué 4 chiles serranos ya picados. También agregué las calabacitas ya picadas y el tomatillo también lo voy a agregar. Todo esto lo voy a estar moviendo muy bien para que se vaya dorando a fuego bajo. Voy a agregar también pimienta en polvo y nuevamente voy a estar moviendo. Vamos a agregar agua, sal y un cuadrito de pollo. Todo esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que hierva por unos 5 minutos más o menos. También llevan cilantro pero se me olvidó comprar en la tienda entonces voy a agregar tantito perejil que tenía aquí en el refri. Ya ha cocido todo lo vamos a apagar y vamos a dejar a que enfríe. Después vamos a agregarlo a una licuadora poco a poco para poderlo licuar. Todo lo licuado vamos a agregarlo en el mismo sartén donde cocimos la verdura. Y ya tenemos lista la salsita. Ahora lo que voy a hacer es en una bolsita voy a agregar unas tortillas para meterlas en el microondas para que estén un poquito más suaves a la hora de empezar a hacer los tacos. Como no tengo rallador, bueno aquí voy a desboronar el quesito poco a poco. Y este es queso fresco, también más adelante voy a agregarle queso asadero. Ya tengo la tortilla, voy a agregarle el pollo y voy a empezar a hacer los tacos. Aquí tengo los primeros 5 que son para mi esposo. Agregué queso fresco, queso asadero. Y lo voy a meter al micro por unos 30 segundos para que se derrita el queso. Le voy a agregar crema y así quedaron estas deliciosas enchiladas suizas. ¡Gracias!